¿Cómo puede ser que queriéndote tanto como yo? Que guardando los dos el mismo amor Vivamos tú y yo tan separados ¿Cómo puede ser si en tus ojos yo veo nacer el sol? Si es tan mío tu cuerpo y tu calor Tú vivas en el mar y yo en el río ¿Cómo puede ser que podamos mentirle al corazón? Si nos quema la llama y la pasión del beso que llevamos en el alma ¿Cómo puede ser que estés presente en cada acción? Que la nostalgia esté presente cuando escucho una canción ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? Dime, ¿cómo puede ser que la distancia pueda más? Que cuantas veces te procuro como un sueño te me vas ¿Cómo puede ser si existe tanto y mucho amor entre los dos? ¿Cómo puede ser que podamos mentirle al corazón? Si nos quema la llama y la pasión del beso que llevamos en el alma ¿Cómo puede ser que estés presente en cada acción? Que la nostalgia esté presente cuando escucho una canción ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? ¿Y cómo puede ser que la distancia pueda más? Que cuantas veces te procuro como un sueño te me vas ¿Cómo puede ser que estés presente en cada acción? Que cuantas veces te procuro como un sueño te beso que la distancia pueda más? Entre los dos ¿Cómo puede ser que te procura como un sueño te va a comer Gracias por ver el video